Dios Mejía Alfaro, Sebastián Ortiz, Antonio Palma, Israel Orellana, José Alas y Alfonso Mejía son los nombres de las seis víctimas de la masacre de El Zumpul, cuyos restos fueron entregados ayer por medicina legal a sus parientes. Después de 42 años voy a tener a mi papá y a mi tío Alfonso en el cementerio, en un lugar donde ellos necesitan estar. Personas campesinas, trabajadoras, que no se metían con nadie, no se involucraban en nada, nada más porque vivíamos en el campo, en zonas donde el ejército se metía y yo creo que le estorbaba a la gente y así es como los asesinaba. Que haya justicia, que se castigue a los hechores, que haya reparación hacia las víctimas. Se estima que en la masacre de El Zumpul, alrededor de 600 campesinos, mujeres y niños fueron asesinados por miembros de la Fuerza Armada Salvadoreña en la zona fronteriza de Chalatenango, con Honduras, el 13 de mayo de 1980. La ONG Tutela Legal María Julia Hernández aseguró que el hallazgo de las osamentas comprueba la existencia y barbarie de esta masacre y contribuye a aliviar el sufrimiento de las familias tras 42 años de impunidad.